Hay robos que no tienen explicación, como este que vas a ver ahora. Y mirá que ayer estuvimos buscando, eh. Estuvimos hablando con la víctima, intentando ella misma preguntarnos a nosotros qué pudo haber pasado. Estamos en Lanús. Esta es la calle Salta. Enfrente hay dos delincuentes. Uno de ellos son las 5 y 19 de la madrugada. Se va a acercar a la camioneta. Mirá, yo te hablo siempre de dispositivos que te abren los autos. Bueno, acá hay algo nuevo, señores, que no sabemos qué es. Pero le abrieron el auto con la camioneta cerrada. Y ahí, ojo, porque no tenemos ni inhibidor, porque ella llegó a la una y media, hablo de la dueña de la camioneta, fue una fiesta familiar. Ayer me contaba, no estacioné la camioneta dentro de mi casa por la hora. La cerró la camioneta. Eso está chequeado por las cámaras, la cerró. Pero a las 5 y 19 hay dos muchachos que van y vienen, que van y vienen, que se acercan acá y que va a lograr entrar. Viste que recién entró por la puerta de atrás del conductor. Yo acá puedo decirte qué pasó porque lo conozco. ¿Qué cosa? ¿Cómo arranca la camioneta? Una Hilux nueva. Detalle de color, le robaron dos en menos de un mes. Nuevas. Una mano armada y otra así. ¿Cómo se la lleva la camioneta? Te lo cuento. Hay computadoras chipeadas, liberadas, te desconectan la computadora de la camioneta, la Hilux, y te ponen, te conectan, tenemos mostrado en vivo muchas veces eso, hay ejemplos, y te ponen la computadora chipeada, te dan marcha y te arranca cualquier vehículo. Eso está comprobado. Acá, lo que no se entiende, porque yo le pregunté a la víctima dos cosas. Le pregunté si tenía la llave de su casa cerca de la puerta de entrada, me dijo que sí, y yo le pregunté, obviamente, si en algún momento no vio que la camioneta abriera, porque te contamos muchas veces que, lamentablemente, hay un dispositivo, muy pocos en el país, que copian la frecuencia si te ponen al lado de la llave. Ejemplo, la puerta de tu casa es esta, muy cerquita, a dos metros, tenés un llavero donde dejás llaves del auto y de casa. Bueno, sí, el detalle que yo vi es que ellos se quedan cerca de la puerta de entrada con algo en la mano. Puede que copiaron la frecuencia, pero nunca la abrieron. Detalle, la verdad, para descubrir, porque no sabemos. Se robaron una Hilux, la levantaron en un ratito, sabemos cómo se la llevaron, no sabemos cómo la abrieron.